problemas y brincando de un lado a otro problemas de nosotros de la derecha por llamarlo de alguna manera, yo si uso esas dos etiquetas porque son marcos referenciales de la derecha venezolana bueno, el primer obstáculo somos nosotros mismos porque entonces todos queremos proponer una solución inmediata y los venezolanos tenemos que entender que no hay soluciones inmediatas, que lo que hay es que proponerse un plan a 50 y 100 años, pero ese plan demorará más en la medida en que nosotros no terminemos de hacer de derrocar, de hacer caer la tiranía la medida que eso no llegue entonces ese plan de 50 100 años somos así y lo es en lo que se hace llamar oposición y lo que es la derecha venezolana somos así porque somos egoístas entonces queremos nosotros presentar la solución para el ya y mi generación mi generación probablemente la tuya y la de mis mi hija tienen que entender que si acaso ellos nosotros lograremos ver una estabilización del país pero no el resplandor de Venezuela exactamente porque eso tiene que construirse hoy para que sea duradero para 40 años esa generación que están haciendo hoy y que por cierto están haciendo desnutrida pero para que a través de un proceso de cambio de paradigma esa generación dentro de 40 años sea como los judíos de hoy que los judíos de hoy la consigna de la comunidad judía a nivel mundial es nunca más jamás entonces esos niños que están naciendo hoy dentro de 40 años tienen que decir socialismo nunca más jamás y entender el beneficio de de las cosas que hemos hablado muy superficialmente del libre mercado de la propiedad privada de la libertad bien entendida porque la libertad se inserta dentro de lo que ustedes proponen básicamente que es un orden si la libertad no tiene un marco normativo que ordene nuestra capacidad de ejercer la libertad pues sencillamente no es libertad es anarquía es anarquía entonces que por cierto eso es lo que no le gusta a la dirigencia política venezolana porque entonces cuando uno le dice hay que ordenar que ordenar no significa necesariamente controlar así es exactamente es algo muy importante aclarar ese término yo yo no te controlo en la medida que tú entiendas que tus libertades están dentro de ese marco normativo que instaura el orden fíjate que Brasil Brasil tiene una bandera que a mí no me me gusta del todo pero en su bandera tienen una frase muy bonita y por delante de la palabra progreso va la palabra orden porque hay que entender que lo segundo no va a llegar sin la existencia de lo primero de ninguna manera entonces ese orden pasa porque esa generación que de aquí a 40 años nosotros aspiramos formar entienda que tienen que ser libres pero que la precondición interna para ser libres es la responsabilidad que la